Videoolímpica en la provincia de Mendoza, volvemos a tomar este tema pero más en detalle. El ministro de Infraestructura junto al Fondo Fiduciario Federal presentaron ayer el proyecto de Videoolímpica y el edificio del Instituto de Educación Física. Participaron en el lanzamiento el ministro Orlando Valdazzo, el secretario de Deportes Marcelo Locamuz, el gobernador de la provincia Francisco Pérez, el presidente del Fondo Fiduciario Federal José Estavillo y vamos a decir que el proyecto tendrá una inversión, como decíamos anteriormente, de 242 millones de pesos de los cuales 230 vendrán aportados por este fondo fiduciario. Los restantes 12 millones provendrán de lo que da la soja a la provincia de Mendoza y durante lo que resta de la gestión, Rolando Valdazzo dijo que se iba a construir solamente la pileta olímpica y el edificio del Instituto de Educación Física, pero el gobernador de la provincia redobló la apuesta y dijo que él había sido ministro del área y que los plazos de ejecución y que ya estaba el dinero en las arcas provinciales, lo único que hay que hacer es adjudicarlo a alguna empresa que lo licite en los próximos tres meses y que el plazo de ejecución de esto esperan que sea de entre dos años y medio a tres años, es decir, para fines del 2014, esté terminado. Escuchamos la palabra del secretario de Deportes, Marcelo Locamuz, dando detalles de este ambicioso proyecto que se presentó ayer de Villa Olímpica aquí en la provincia de Mendoza. Viene a anexarse con lo que es hoy el Estadio Mundialista, lo que es hoy el velódromo y lo que hoy se está construyendo donde era la cancha auxiliar, la pista de atletismo, teniendo en cuenta que esta pista va a ser una de las mejores del país y sin duda la mejor del oeste de la Argentina. Y bueno, el estadio que va a reunir las condiciones para que dentro de ese estadio se puedan realizar los eventos de carácter internacional de la mayoría de los deportes que se hacen en polideportivos cerrados. O sea, en lo que respecta a dimensiones, que está clarísimo que da para cualquier evento en lo que es las dimensiones de la cancha, sino también en algunos aspectos sumamente importantes que hay que tener como el tema de la altura para casos concretos como el tenis que se necesita una altura determinada. Y como lo dijo el gobernador, se va a construir donde hoy está funcionando la Secretaría de Deportes de la provincia, un hostel o un albergue deportivo donde la idea es que sirva no solamente para los deportistas de la provincia que vienen del interior y que tanto esfuerzo hacen, sino también que sirva como alojamiento para los deportistas del interior del país y seguramente de la región. Después de estas palabras, a Marcelo Locamundo consultamos si la provincia de Mendoza podía estar en condiciones de albergar algún juego panamericano. Había cuenta de esta Villa Olímpica que se va a desarrollar aquí en la provincia de Mendoza y nos dijo que lo único que iban a hacer es que se tiene que invertir demasiado dinero para ello, pero lo que se va a hacer es pedirle a la Gobernación de San Luis hacer en conjunto los próximos Juegos Panamericanos. Recordemos que la ciudad de La Punta está candidata para la realización de los próximos Juegos Panamericanos y la provincia de Mendoza aportaría esta infraestructura que ayer se presentó para la realización de estos Juegos Panamericanos en conjunto con la provincia de San Luis. Hay que ver si los plazos de obra se cumplen y si para la época en que se van a desarrollar estos Juegos Panamericanos que serían alrededor del 2016 o 2019, está terminada la obra y en conjunción se pueden hacer porque para un juego Panamericano se tienen que invertir casi tres veces lo que se invierte en esta.